La cuestión enlaza perfectamente con la intervención de la de Miguel. Es la cuestión, o sea, es lo mismo, pero lleva a un punto más allá. En muchos sitios hay gente que ha planteado, bueno, pues lo que tenemos que hacer es medir esto bien y hacer una lista de los servicios públicos que tienen que prestar a cada administración, también calculamos su coste, su coste estándar, o sea, lo cual plantea todo tipo de problemas, porque no sabemos muy bien qué quiere decir esto, a qué nivel de servicio, etc. Y entonces con estos números pues podemos repartir. Y podemos repartir no solo entre comunidades autónomas, sino también con la administración central. O sea, está la percepción esta de que a lo mejor el Estado tiene demasiado y las comunidades no lo suficiente, o a la inversa. Entonces la pregunta es, ¿vosotros pensáis que esto se puede hacer de una forma razonablemente objetiva? Yo adelanto que yo no lo veo posible. Me parece que la idea esta de medir en términos absolutos con una razonable certidumbre de que lo que estamos haciendo tiene sentido, me parece imposible porque... O sea, una cosa es de los datos que vemos intentar extraer algo parecido a una fórmula de reparto como la actual con pesos razonables y otra es intentar fijar niveles de servicio deseables de una forma operativa y calcular cuánto costaría y aislar las variables que realmente son objetivas separándolas de las que controla la administración, etc. O sea, a lo mejor podemos llegar a ponerle un coste estándar a una operación de corazón, pero luego necesitamos saber cuántas operaciones de corazón tendríamos que tener y esto seguramente depende mucho de la inversión en atención primaria y tal. Entonces, al final, yo creo que no hay forma razonable de hacer esto, pero es verdad que es una demanda muy repetida. Esto tendríamos que medirlo entonces y que cada uno le den lo que necesita. Bien, pero se puede hacer o no. Esa es la pregunta. Sí, yo me llamo Diego Martínez, soy de la Consejería de Hacienda, también hoy se apago de Olavide, me había olvidado y represento una opinión personal en estos momentos, claro. Yo coincido básicamente con lo que acaba de decir Ángel, es muy difícil en términos estáticos, introduzco lo de estática, definir unas necesidades de gasto por niveles de gobierno y hacer luego el ajuste de la distribución de recursos tributarios, referencia de nivelación en línea con esto, pero en términos dinámicos sí que puede haber una sensibilidad distinta. Es decir, el reparto de fuentes de ingresos y de competencias de gasto sí que puede sincronizarse, dentro de unos límites, por supuesto, a lo largo del tiempo. De tal forma que determinadas funciones de gasto, que tienen unas elasticidades con respecto al ciclo muy distintas a las que pueden tener otros niveles de gobierno, sí que pueden acompasarse con funciones de ingresos, con distintas elasticidades a lo largo del tiempo. Entonces, me parece muy razonable lo que ha dicho Ángel, pero a medio plazo, en una dinámica, quizás esta correspondencia entre ingresos y gastos, en términos dinámicos, por niveles de gobierno sí que habría que tenerla en cuenta. Y un segundo punto, muy rápido, enlazando con el final de la pregunta. ¿Equilibrio vertical partiendo de una base más firme? Sobre equilibrio vertical se ha dicho mucho, mucho más de lo que se piensa. Hace dos semanas, en Santiago de Compostela, había una compañera que decía que no se sabe nada del desequilibrio vertical. Sí se sabe, se sabe en términos empíricos y, sobre todo, se sabe mucho en términos teóricos. Que el fiscal gap, que ese desequilibrio vertical entre niveles de gobierno depende de las elasticidades de los ingresos, perdón, de las elasticidades de las bases imponibles de los ingresos que se han cedido, que dependen del tipo de gastos que se ha transferido. No son los mismos gastos corrientes que gastos de capital. Eso está en la literatura teórica, académica, sobre el tema. Es cierto que el salto a lo empírico y al modelo y a la policy es complicado, pero algo se sabe y no debería desmerecerse esta enseñanza. Gracias. Yo comparto la valoración de la dificultad general a la que se refiere Ángel, pero mi planteamiento de este problema no iría por la vía de pensar que lo importante es entrar en una discusión muy pormenorizada de cuánto cuesta una operación de corazón y después cómo podemos llegar hacia arriba. Yo creo que la cuestión es diferente. Primero, desde luego, la decisión sobre qué volumen de recursos es necesario para prestar los servicios encomendados a cada uno de los niveles de gobierno es una decisión política, sin duda, sin duda. Pero se puede tomar de diferentes maneras, se puede orientar de diferentes maneras. Y yo creo que este es un punto central. En relación con la suficiencia de recursos de las comunidades autónomas o de la administración central, la pregunta básica es qué objetivo para los paquetes de competencias que tiene cada administración quiere el país perseguir. Y yo creo que esto es una decisión a tomar conjuntamente, lo más conjuntamente que sea posible. Por ejemplo, yo puedo coger mi programa de estabilidad en el Reino de España y observar una concepción de estos objetivos, que es que lleva, con el horizonte 2018-2019, lleva el gasto público bajando de 48 a 40. Bueno, esto es una forma de entender el paquete general. Pero después también tengo, en uno de los anexos, tengo un detalle funcional que me da pistas respecto de cómo se concibe esto y la correspondencia en cuanto a paquetes funcionales con las competencias porque frente a los niveles de gobierno es bastante sustancial. Esta es la primera aproximación. Segunda aproximación. Yo puedo valorar también la suficiencia o no de los recursos observando qué ha pasado. Entonces, por ejemplo, puedo tomar como referencia una presentación en un par de sitios en los que hemos consultado en las últimas semanas del presidente de la AIREF, sobre cuál ha sido la evolución de los ingresos y gastos de las comunidades autónomas en su conjunto a lo largo de la última década. Y lo que se observa es que hasta el año 2007 hay una evolución equilibrada de ingresos y gastos, crecientes ambos, y a partir del 2007 produce una fuerte separación de los ingresos y de los gastos. Y esto me da otra pista respecto de cómo abordar esta cuestión. Yo creo que esto permite discutir una de las tesis que a veces expresan en relación con el comportamiento de las comunidades autónomas, que es su tendencia irregional ver al gasto por encima de los ingresos. Esto conduce a tener en cuenta otro elemento, que menciona Diego, que es qué competencias tienen las comunidades, o qué son las tendencias de gasto en este país y en otros, en materias como la educación, la sanidad y la protección social. Tercera aproximación. Yo puedo ir a la evidencia internacional, mirar cuánto gasta en educación, sanidad y protección social en la parte que corresponde a las comunidades, este país y los restantes. Nosotros lo miramos hace poco, y está en la presentación de la jornada que hicimos juntos en Valencia, y la diferencia es que España gasta 4.000 millones de PIB en estas funciones que la media de los países de la Unión Económica y Monetaria. Es decir, 40.000 millones de PIB. Y, bueno, yo creo que todos estos caminos permiten ir acotando el problema para que esa decisión, que en última instancia es política, se tome teniendo en cuenta la realidad de las competencias asumidas por las diferentes niveles de gobierno, y yo, personalmente, soy partidario de que contemplemos la cuestión de la suficiencia de todas las administraciones públicas, y eso tendrá que ver también, porque después, ¿qué recursos se dedican para financiar el objetivo de gasto que queramos conseguir? Unos podemos pensar que es uno y otros otro, bueno, tiene que decidirse. Finalmente, el procedimiento, porque esta prueba se decide en nuestro país, y los representantes de los ciudadanos tendrán que acordarlo, en función de sus pesos respectivos, donde se tienen que tomar las decisiones. Y yo creo que este es el planteamiento que tiene sentido. Es decir, en primer lugar, observar desde la perspectiva más amplia posible el problema, no mirando solo a las comunidades y ni solo a la amistad central. Y en segundo lugar, y esto creo que será, lo dejo para el tercer punto, teniendo en cuenta también si los compromisos en cuanto a la financiación de los diferentes objetivos de nuestro público a lo largo del tiempo, y conectar con la cuestión del ciclo, deben ser igualmente estribuidos en función de las distintas funciones de gasto. Y si los servicios públicos fundamentales, por decirlo de alguna manera, tienen que tener algún tipo de tratamiento especial para evitar los problemas que hemos padecido durante estos años. ¿Más cosas? Eduardo. Al hilo de la integración de Paco, a nosotros nos interesa muchísimo también que a la hora de poner encima de la mesa todas las restricciones para considerar una reforma del sistema financiero autonómico, pongamos encima de la mesa todas las administraciones, y entre ellas las administraciones locales. En términos comparados, es sorprendente que el promedio de gasto canalizado a través de las administraciones locales en nuestro país esté estabilizado desde hace décadas en el 6%, cuando en promedio en la zona euro están en torno al 11%. Pero hacen cosas distintas. ¿Perdón? Son distintos. Hacen cosas distintas. Claro. Hacen cosas distintas, y por lo tanto también tiene que ver con las construcciones políticas que tenemos, que tenemos de qué cosas hay que hacer en proximidad y qué cosas no hay que hacer en proximidad. Y el problema está en que el marco legal, el marco legal, que es de obligado cumplimiento en este país, como es la Carta de la Autonomía, de la Autonomía local, y es norma de obligado cumplimiento, plantea que en el caso de que haya concurrencia en la provisión de servicios, sea la provisión de servicios más próxima la que gestione esto. Entonces, más allá de que haya un nuevo acuerdo en lo que estoy diciendo, lo que sí que estamos planteando y lo que planteaba Paco es que no hagamos correcciones en el sistema sin tener en cuenta los efectos que hay en el resto de las administraciones públicas. Y luego, por descontado, las restricciones, las restricciones de qué tarta hay que repartir, son restricciones políticas. Así que, claro, no, lo digo porque, claro, parece que el marco presupuestario y el plan de reformas hasta 2019 es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no. Y es más, estamos consiguiendo incluso salvar la ley de la gravedad con tecnologías y con acuerdos. Aunque soy moderador y no debería intervenir, sí que antes de daros la palabra, aquí un matiz, digamos, técnico, de acuerdo con tu planteamiento de que las administraciones locales también son relevantes, no voy a ser yo quien diga lo contrario, pero si comparamos el peso del sector público local en España con países con tres niveles de gobierno de la Unión Europea, el peso es equivalente. O sea, no se puede decir que en España haya una, digamos, las administraciones locales estén por debajo. Digo comparando con Bélgica, Austria y Alemania, porque hay tres niveles de gobierno y uno de ellos, el intermedio, es grande. Digamos, la comparación de España estamos en lo normal, en la media, quiero decir. Simplemente ese matiz, digamos, objetivo, ¿no?, de datos. Sí, bueno, aparte de coincidir con Paco plenamente, en este caso, solo aportar alguna cuestión adicional que tiene reflejo en otro de los temas, pero que tenemos que tener presente aquí. Vamos a ver. Si nosotros no establecemos un sistema de equilibrio vertical y única y exclusivamente asociamos la financiación autonómica a una distribución de ingresos más unas transferencias, eso es un problema. Después, a posteriori, que es que en determinadas épocas, como la que hemos vivido, aparece el problema de que hay déficit que se genera en unas administraciones, pero que la obligación de la corrección se le trasladan a otras. Pero eso no es lo que estamos hablando. Sí, pero es la consecuencia. No es lo que estamos hablando, pero es la consecuencia. Es decir, la consecuencia ahora mismo del desequilibrio que se está produciendo en la seguridad social va a acabar repercutiendo en unos menores ingresos para las comunidades autónomas para corregir, para forzarla a corregir el déficit. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si no tenemos esa distribución original, la hacemos toda depender de los ingresos y nos van a surgir esos problemas. No, pero es que el planteamiento y yo coincido con Paco no es vamos a buscar el óptimo, vamos a buscar referencias, vamos a buscar posibilidades y después obviamente hay una decisión política que está detrás, pero el óptimo no. Si encontráramos el óptimo sobra la política. Miguel, ¿querías decir algo sobre esto? O María Antonio. Respecto a la posibilidad de medir las necesidades, bueno, un poco la línea de lo que se ha dicho aquí, se podría hacer desde un punto de vista micro o desde un punto de vista macro. Parece que el micro es muy difícil, aunque micro y al nivel del ejemplo que puso Ángel antes de operación por operación, eso no es que sea difícil, no sería funcional quizás para un sistema de financiación. Sí que habría que agruparlo en unidades funcionales más grandes. Pero sí que podríamos agrupar, sobre todo por grandes políticas o por lo que se denomina en el anterior sistema de los servicios públicos básicos y que podemos utilizar variables representativas de ese tipo de gastos, algunas igual que profundicen un poco más en las que tenemos ahora. Por ejemplo, tú mismo hiciste un trabajo en el que te preguntabas ¿por qué en educación no se ha tenido en cuenta la población de entre 18 y 23 años cuando financia las universidades? ¿no? Igual hay alguna alguna de esas taras que tiene quizás el sistema se podrían utilizar. Siguiendo con el punto de vista micro, se podría, si se quisiera, también se podrían descomponer las principales políticas de gasto de los servicios públicos básicos en trozos un poco que no fueran estas unidades tan pequeñas pero que sí que fueran representativos. Por ejemplo, la sanidad tú la puedes descomponer en primaria especializada que sería el coste de lo que cuesta cada los hospitales digamos por el número de pacientes que tienes que eso está medido y lo que es la farmacia que es un consumo que tiene. Esas tres unidades explicarían igual muy bien el coste de la sanidad ¿no? En educación podríamos tener otro referente y en política social pues tenemos la bolsa de la dependencia y igual algunas políticas que incluso... O sea que si se estudiara sí que se podría llegar por ahí habría que verlo. Lo que sí que creo que es muy importante también es cerrar un poco una cierta distribución vertical para que no se abra el discurso al día siguiente de que se esté el sistema de financiación de que este es insuficiente. Entonces repartirlo en base a un determinado acuerdo y que eso sea un tema cerrado. Existen varias formas de medirlo como se ha dicho ahora si se tiene el gasto se compara con otros países de nuestro entorno creo que si se tiene en cuenta el gasto y se compara con otros países de nuestro entorno hay que tener también en cuenta el ingreso porque es verdad que tenemos un gasto muy modesto pero el ingreso es modestísimo entonces eso hay que ponderarlo también porque si no no sería funcional el resultado pero sí que si analizamos el gasto consolidado que por ejemplo en los datos que publica la IGAY de una serie larga por ejemplo digamos este del año 2000 que existen competencias homogéneas en todas las comunidades autónomas básicamente y comparamos la porción de gasto de PIB que recae en la administración central y la que recae en las comunidades autónomas y en los otros en esta administración vemos como en estos últimos años las corporaciones locales y la seguridad social tienen un pedacito de PIB tanto ingreso como gasto equilibrado y estable y sin embargo las comunidades autónomas tienen un déficit de un 20% o sea tienen un 20% más de gasto sobre PIB que ingreso y el Estado tiene un 20% más de ingreso sobre PIB que gasto si consolidas los datos de la IE yo sepa si da eso de media lo hice hasta 2013 entonces ahí hay una disfunción importante que sí que igual parece que hay un desequilibrio importante que igual había que afinar un poco que buscar un poco a qué se debe igual es simplemente algo no sé no sé lo que es una lista no sé a qué acabe de esa diferencia tan importante pero sí que habría que dejar digamos un modelo cerrado de reparto vertical para que no se discutiera el día siguiente y porque también es el elemento de cierre de la corresponsabilidad fiscal es decir oiga este es el modelo el reparto vertical es este luego tendremos el horizontal y si usted quiere tener más a partir de ahora tendrá que hacer ejercicio de su capacidad tributaria para recaudar más dinero y gastar más no estar cada dos por tres pidiendo una revisión del sistema y pidiendo más dinero a la administración general del Estado María Antonia gracias María Antonia no sólo estoy en línea completamente con lo que se ha dicho y únicamente digamos como valorar absolutamente todo si ya decíamos que era complicado valorar las necesidades imagínate valorar también las necesidades del Estado y todo a la vez entonces a mí no me parece razonable que es el ejercicio en el fondo que hizo Olivier que también por su también ha hecho Zabalza también ha habido otros que lo han hecho de coger como como si el punto de partida de este modelo que tenemos ahora en este cuando se aprobó hubiese equilibrio vertical en aquel momento entonces esto podría ser un punto de partida no es óptimo lo que voy a proponer pero es algo razonable creo a partir de este momento se ha calculado por varios autores como han aumentado las necesidades de gasto de las comunidades autónomas de acuerdo con los propios índices definidos y se puede calcular también como han aumentado las necesidades de gasto de la administración central al menos en estos servicios fundamentales que también los presta la administración central a partir de ahí lo hagas como lo hagas sale que se ha producido un desequilibrio ciertamente que también hay un déficit agregado es decir que una parte sería corregir el desequilibrio y la otra sería repartir mejor el déficit esto podría ser un buen punto de partida creo razonable y a partir de ahí la evolución pues es muy tentador decir no lo revisamos y que cada uno se apañe con sus bases fiscales pero esto me parece que ya es ir un poco más Pepe Guarés de la Secretaría de Economía de Podemos yo creo que el punto de partida en este sentido es fundamental yo creo que era lo que intentaban decir los dos compañeros de la mesa antes es decir este sistema de financiación empieza en el 2009 y ya sufre de por sí una infrafinanciación por todo lo que conlleva el mecanismo por ejemplo de la ley de estabilidad y la distribución entre competencias por ejemplo por un lado de recursos o sea un dato evidente entonces el problema del punto de partida no lo podemos olvidar por otro lado evidentemente el problema se soluciona en términos de objetivos es decir si nosotros tenemos la imposibilidad de determinar un óptimo pero si tenemos la posibilidad de determinar un second best y eso second best nosotros lo podemos determinar por ejemplo determinando de manera clara cuáles son los servicios fundamentales que nosotros tenemos que considerar en el monto en la construcción del monto final que encima creo que se leía directamente por ejemplo a la determinación de un suelo de gasto sobre determinados recursos fundamentales los datos quiero decir están aquí eso lo veis acá vosotros de FEDEA donde pone la divergencia entre la capacidad de competencia de recursos y por otro lado cuál es el nivel del fondo de garantía y cuál ha sido el fondo de garantía entonces claro esto ¿dónde llegamos prácticamente yo creo al final que tiene sentido después una distribución vertical teniendo en cuenta el punto del partida teniendo en cuenta que tiene que ver con un problema de déficit que se ha determinado y se ha construido y ello creo transitorio en esta fase en el sentido le damos más importancia si los puntos de partida son diferentes y si los puntos de partida han determinado una diferencia entre las varias comunidades eso no lo decimos solo nosotros ha dicho la AIREF por ejemplo también el cálculo de cómo se tiene que distribuir los objetivos de déficit y la regla de gasto entre las varias comunidades entonces creo que siendo el tema meramente político es fundamental en esta fase hacer yo creo un análisis correcto de lo que ha sido el nivel de gasto de las varias comunidades donde haya una divergencia entre las varias comunidades a qué puede servir eventualmente una nueva repartición del fondo vertical en alguna manera pero sí tener siempre claro cuál es al final el punto de partida y cuál es al final creo yo el suelo de gasto necesario un comentario porque esto vuelve ahora seguimos o sea tú estás dando por supuesto que se puede medir la pregunta es precisamente si ese suelo de gasto hay una forma razonable de hacerlo y dices bueno aquí está el número yo ese número no sé a lo mejor es el que calculó Paco pero no tengo creo que el problema no es determinar esto es de la unidad de gasto no 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 es la determinación efectivamente de qué quiere decir suelo de gasto bueno no pero o sea el concepto es cuánto nos cuesta el suelo de gasto si entiendo lo que queréis decir es cuánto nos cuesta prestar el nivel deseable o mínimo de los servicios públicos fundamentales pero esa es precisamente la pregunta sabemos medir eso o no pero podemos converger con otro objetivo de la Unión Europea por ejemplo pero no es un criterio el único criterio posible o sea no tenemos por qué ser iguales que el resto de la Unión Europea bien Paco sí bueno vamos a ver yo solamente un tema de precisión una cosa es nivelación vertical y otra cosa en mi opinión es el tema de cómo te una vez tú lo has definido cómo te evolucionan los ingresos y los gastos fundamentalmente los ingresos es decir en España durante la crisis hemos perdido 70.000 millones de euros de ingresos públicos entonces claro qué es lo que ocurre que no se pierden los mismos en los distintos niveles afortunadamente donde hemos tenido una caída más pronunciada es en el impuesto de sociedades donde se han perdido como unos 25.000 millones de euros al año en un solo en una sola figura que afortunadamente y hasta las pocas cosas que creo que hay cierto consenso debería seguir siendo estatal porque si si esto lo repartes entre comunidades autónomas en función de donde tengas establecidas las empresas en función de sus beneficios y además teniendo en cuenta cómo evolucionan y los saltos que pegan sería un desastre pero bueno ¿a qué me estoy refiriendo? que uno cuando hace un reparto vertical incluye efectivamente las administraciones locales pero yo aquí estoy en desacuerdo es decir las administraciones locales a día de hoy tienen superávit y tienen superávit porque pero vamos no porque las situaciones sean muy no porque la gestión de todas las administraciones y estamos hablando de 8.000 ayuntamientos y centenares de cosas varias de todo tipo de instrumentos sean distintos sino porque su principal recurso que es el IBI es la única figura que no ha hecho más que incrementar su recaudación a lo largo de la crisis entonces yo creo que que de aquí para un nuevo modelo efectivamente que hay que hacer una distribución vertical de cómo quieres financiar o qué porcentaje quieres dedicar y luego en función de los recursos que cedes debes tener en cuenta cuál es la elasticidad o cómo se van a comportar a lo largo del ciclo y establecer algún mecanismo corrector que pueden ser o transferencias de nivelación que esa es una posibilidad o bien repartir tener previsto cuál será el reparto del déficit de antemano porque es que ahora mismo el principal problema que tenemos es que cuando lo repartes este déficit siempre tienes unos problemas tremendos porque lo estás haciendo a cortísimo plazo si tú decides de antemano cómo lo quieres repartir en caso de que haya déficit seguramente el tema de antemano puede ser más aceptable en fin es una propuesta pero yo creo que en fin que habría que separar dos cuestiones distintas qué porcentaje del Producto Interior Bruto te quieres gastar en cada cosa y cómo evolucionan los ingresos que cedes y lo ideal esa es la teoría es que los ingresos no sean sensibles al ciclo ahora eso es imposible eso es imposible porque como tienes que financiar educación sanidad servicios sociales que son muy importantes al final tienes que depender de las grandes figuras impositivas y es la única forma de dar autonomía fiscal y eso está muy ligado al ciclo no voy a plantearlo como una reivindicación ni mucho menos pero sí que quisiera como salen muchas cosas sí que quisiera sólo llamar la atención sobre una cosa que no ha salido hasta ahora que es el coste que hay por el incremento o la presencia turística en algunas zonas básicamente Cataluña y Baleares es decir pensar que estos ingresos no comportan la palabra he dicho turística porque he visto el dinero que nos quitaba ya quiero decir inmigración pero he hecho un black cuando hablan de dinero sabéis lo que nos pasa nos distraemos nos distraemos no pero el tema de la inmigración es decir el tema de la inmigración sobre todo en Cataluña es un tema que tiene un coste brutal en temas de sanidad y educación pero un coste brutal os pongo solo un ejemplo hospitales públicos en algunos hospitales públicos necesitan doblar el número de personas que hacen los ingresos ¿por qué? porque no es solo distribuir por plantas según las enfermedades no es solo distribuir las habitaciones según el sexo no, no hay que distribuir según las nacionalidades porque claro si te ponen con un pakistanía puede haber conflicto y por religiones es decir hay unos líos que no os podéis imaginar luego más cosas tienen que reforzar naturalmente la seguridad en la planta de maternidad de muchos hospitales públicos hay unas peleas entre las señoras porque además el número de mujeres que dan a luz pues no son catalanas ya nadie para en Cataluña todos son marroquis pakistanis o sea que están tranquilos que estos hospitales se acaban solo no tenéis ningún problema o sea no hace falta que nos expulsen desde Andalucía por favor os podéis ahorrar esta mancha histórica ya vendrás no y lo digo bueno lo digo porque es absolutamente así entonces yo a ver yo lo digo porque si tenemos que entrar en muchas cosas hombre si veo que vais a entrar entonces yo entraré con esta bueno si tiene si tiene si tiene bueno ha quedado claro el coste el coste de los servicios es el coste que es pero y es el coste y yo no sé si el hecho del flujo inmigratorio es más o menos importante es que la dispersión geográfica hay un estudio del consejo de política fiscal y financiera que es del 2006 o 2007 sobre estos costes que pone manifiesto que no hay no es cierto que esto que acabas de decir en el 2007 en el 2007 cuando digamos en el momento álgido del flujo de los inmigratorios esto que acabas de afirmar allí no se constataba pero bueno es un estudio que te invito a mirar que está publicado pero me lo pasas te lo paso está colgado ahí Paco claro Paco un par de cosas yo cuando he intervenido antes he hecho referencia fundamentalmente a la cuestión del equilibrio vertical desde el punto de vista estático y sin duda la dinámica del asunto es muy importante sobre esto lo que quisiera decir es lo siguiente en primer lugar bueno el problema que tú planteabas del Paco de la Torre es muy cierto hay una cuestión que incide mucho sobre las posibilidades de mantener ese equilibrio a lo largo del tiempo cuando hay una irregularidad en los ingresos tan brutal como la que aquí se ha producido pero dos matices uno el paquete de los ingresos de las comunidades autónomas asociados a los tributos cedidos no es menos cíclico que sociedades no lo es por el impacto no, no lo es los datos no, no la caída de la recaudación del impuesto sobre transmisiones es comparable perfectamente a la sociedad los tradiciones los tradiciones tradiciones sucesiones no la cesta no la cesta completa bueno pero es que esto es lo que diferencia a las administraciones porque la cesta de los grandes impuestos la comparten por tanto lo que marca la diferencia es lo que no comparten la segunda cuestión tiene que ver con en la dinámica como se han protegido los gastos asociados con servicios públicos de ese paquete que podríamos llamar fundamentales entonces lo que observamos es que mientras la parte que tiene que ver con pensiones si se ha podido preservar la parte que tiene que ver con educación sanidad y el resto de la protección social ha experimentado caídas en términos reales per cápita sustanciales en particular cuando el cómputo se hace desde el año en el que empiezan las caídas bueno pero para la sociedad es igual es igual es un punto de vista yo creo que una cosa es que contemplemos que contemplemos el horizonte temporal entero incluido el periodo de ascenso y otra cuestión es que si queremos valorarlo desde el punto de vista de los problemas que plantea que en servicios en los que se supone estabilidad no la haya evidentemente el punto de referencia es cuando empiezan las caídas es verdad que a partir del 2009 o el 10 hay caídas fuertes pero entre el 2003 y el 2009 hay un tirón para arriba bastante fuerte si vas del 2002 al 2016 en línea recta pues hubiéramos tenido un crecimiento modesto pero bueno bastante aceptable entonces es verdad o sea la inestabilidad tiene dos facetas uno la explosión del gasto a veces y luego la corrección a la baja o sea que hay justamente a eso me refiero cuando digo que podemos considerar la ventana tan grande como queramos pero de eso observaremos cuando hacemos esto en el periodo 2002 2016 o 2003 2016 si lo preferimos como año de partida lo que observamos es un fuerte incremento que he corregido por los elementos que podían ser índices razonables de necesidad tales como población más cambios en su composición demográfica más un cierto coste adicional asociado al salario de los servicios públicos o al IPC de los servicios públicos etc cuando hacemos todo esto lo que encontramos es que en los servicios públicos fundamentales nos encontramos ahora en niveles cuando digo ahora digo 2014 en niveles que estarían habrían aumentado un punto en términos reales anuales los servicios acumulados 10 o 11 puntos esto es lo que esto es lo que encontramos y por el camino ha habido un sistema que no ha impedido ni los incrementos desmesurados ni las caídas que provocan el descrédito del estado de bienestar porque no nos engañemos todo lo que estamos discutiendo hoy lo podemos también discutir desde la perspectiva de que estado de bienestar tenemos para este país y esto es fundamental y una última aclaración vamos a ver el gráfico que enseñabas que es un gráfico nuestro está centrado en servicios públicos fundamentales entonces es compatible la afirmación de que el conjunto de ingresos y gastos del sistema en el año de partida estaba equilibrado que es lo que yo he dicho y se ha dicho después también en algún momento con que desde el principio el gráfico se refiere a 2014 pero si miráramos 2009 encontraríamos que desde el principio si miramos lo que el sistema asigna teóricamente para servicios públicos fundamentales el fondo de garantía y lo que gasta ¿de insuficiencia no? ¿cómo? y el de insuficiencia bueno el de insuficiencia también lo podemos agregar lo podemos agregar pero el de insuficiencia insuficiencia no evita el problema y desde luego introduce unas diferencias porque unas autónomas te vendes pero cuando agregas el fondo de garantía perdón cuando agregas el fondo de suficiencia las cosas no cambian el gasto en servicios públicos fundamentales sigue estando por encima de fondo de garantía más fondo de suficiencia bueno yo quería hacer un par de comentarios centrándome en los servicios públicos fundamentales lo primero que yo creo que yo creo que hay que tener en cuenta los servicios públicos fundamentales es que no los puede financiar individualmente ninguna comunidad autónoma es decir por ejemplo durante la crisis se decía que las comunidades autónomas suban los impuestos para financiar la generación de la educación eso es inviable ¿por qué? porque en primer lugar las comunidades si hay una caída general de recursos y decimos que los financien con sus impuestos propios las comunidades pobres tendrían que aumentar mucho más los impuestos que las ricas de que por la propia naturaleza de los servicios públicos fundamentales se tienen que financiar en conjunto debe haber un bloque para financiarlos en toda España que luego se tiene que dividir entre comunidades autónomas la cuestión del equilibrio vertical se reduce a cuál tiene que ser el tamaño de ese bloque cuál tiene que ser el dinero que se va a dedicar a financiar el conjunto de servicios públicos fundamentales en España y hay dos posibilidades la primera es que se haga con impuestos mi impresión es que la forma ideal de hacer esto sería que se creara una cesta de impuestos que es parte del IRPF cedido a las comunidades autónomas parte del IVA parte que se les diera capacidad normativa y que fueran las comunidades autónomas las que globalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera determinan esta cantidad y luego se lo distribuyeran o sea por si le da uno yo creo que sería la eficiente no hay ni desequilibrio vertical ni gaitas ellas determinan porque tienen capacidad normativa cuánto va a tener ese bloque y luego se lo reparten según indicadores de necesidad en mi opinión deben estar relacionados con la población pero como ya lo tarde y por cierto aunque ya lo tarde quiero decir que la insularidad es el mayor chello que se ha inventado para Canarias por ser una comunidad pivote pero bueno entonces partamos de la base que esa es la resolución de FESB vayamos a la resolución de SECONDES no se va a financiar con impuestos sino fundamentalmente con transferencias cuestión es cómo determinamos la cantidad total de transferencias del Estado para nutrir ese fondo y es evidente que si se puede yo creo que en el caso de los servicios públicos fundamentales Australia mide la cantidad de cocodrilos que tiene lo que se siente para mantener los cocodrilos en cada territorio te garantizo que esto se puede medir más o menos pero claro hacerlo tiene un problema que estamos suponiendo que esos servicios públicos fundamentales en términos absolutos tienen prioridad sobre los del Estado si nosotros ponemos como prioridad no independientemente de lo que se recaude hay que dedicar esta cantidad para servicios públicos fundamentales porque es lo que nos cuesta bien estupendo pues que entonces al Estado lo que le queda es por residuo lo que se ha puesto ahí que como medida de términos absolutos yo creo que es factible y es mucho más fácil lo que tú has dicho de medirlo tomando un año base y luego medir y eso todavía es más fácil pero si tú haces eso sabete que estás diciendo que lo de las comunidades autónomas la parte del Estado bienestar que responde a las comunidades autónomas tiene prioridad entonces vamos a la segunda posibilidad y es bueno pues mirámoslo como algo relativo y ahí yo creo que eso es terriblemente complicado ¿por qué? porque en primer lugar tenemos que medir lo que mide el Estado y lo que mide el valor de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas esto se hace en un sitio ¿sabéis dónde se hace esto? el pueblo de Vasco exactamente tú lo has dicho para repartirse el dinero del concierto económico también es que no es que sea falso no es que sea escaso el dinero ahí o sea que por eso quizás te pelean menos porque no es una cantidad que falte el gobierno Vasco y las diputaciones tienen una valoración de las competencias de cada uno que inicialmente se debía se basó en lo que se gastaba el Estado en eso y ahora se basa en los presupuestos pasados que en mi opinión no es el mejor sistema de incentivos si tú sabes que tu porcentaje va a depender de lo que tengas pero funciona allí funciona como funciona todo en el País Vasco porque cuando todo lo mismo lo contra el mismo partido llega y dice aquí paz y luego gloria pero así se hace Ignacio disculpame como has llegado tarde hemos fijado tres minutos por intervención entonces quiero decir una cosa creo que no se puede medir la distribución vertical porque presupondría que hay alguna distribución óptima eso sí podemos hacer lo que habéis dicho en el ejercicio tomar un punto de partida y poner índices de evolución que es lo más que podemos respirar pero mi opinión es que lo mejor sería o sea creo que es importante uno saber que no se puede hablar de suficiencia para cada comunidad sino globalmente en los servicios públicos fundamentales que hay que dotar un fondo y que lo ideal sería que las comunidades con sus impuestos lo determinaran Gracias Miguel Ángel también había pedido la palabra deberíamos seguir acabando este punto ¿no? Mi intervención va a ser muy corta yo creo que hablando de distribución vertical reiteraría la idea de que hay que tener una visión global de todas las administraciones públicas y de todas las cuentas públicas y para eso lo primero que hay que hacer es conocerlas en profundidad y de otro lado simplemente que la administración central cuando se quitan todas aquellas partidas que tiene que hacer obligatoriamente entre ellas las transferencias de nivelación horizontal pagos a la Unión Europea intereses y pago de clases pasivas dispone de seis puntos del PIB de gasto para todas sus políticas entonces lo que hay que pensar es ¿eso es suficiente? ¿no es suficiente? ¿nos gusta? ¿no nos gusta? ¿queremos que haya policía? ¿que tengan uniformes? Es una decisión política pero hay que saber que de los catorce y pico puntos que hay en realidad tiene seis puntos y que en realidad el único espacio la única administración que tiene la misma capacidad de gasto autónomo que las comunidades autónomas es la seguridad social y la seguridad social además es ahora mismo la que tiene el mayor desequilibrio financiero y con una perspectiva no digo preocupante pero sí más o menos estructural por lo menos a corto plazo porque va a ser muy difícil que reduzcamos de 1.3 incluso en el año 21 esa es la primera cuestión la segunda es que comparto el criterio de que la medición boton up es decir de abajo arriba de la necesidad de gasto es muy complicada y que por lo tanto es una decisión política que hay que tomar y en realidad lo que tenemos que decir entonces es que queremos ser de mayor este es un gráfico en donde se ve cuál es el gasto por habitante autónomo cuál es la evolución en índice real después de decir la inflación y su comparación con el PIB no digo que haya que compararlo pero no es una comparación con el PIB real entonces ahí lo que se ve es que aquí se ha llegado a un punto muy alto en el año 2010 en el año 2009-2010 que está muy desalineado con la situación económica que por lo tanto se ha llegado por los antíficos a cuenta calculado de aquella manera en el año 2008-2009 entonces yo no digo que este punto sea ni muy alto ni muy bajo pero lo que sí que tenemos que saber es si queremos estar aquí si queremos estar más abajo si queremos estar más arriba es decir esto lo pueden medir como gasto por habitante gasto por habitante porcentaje de productorio bruto algo pero yo creo que ese es el punto de consenso que hay que hacer y a partir de este gasto entonces pues miren necesitaremos unos ingresos y esos ingresos pues significa que la mayoría representa nuestras características un impuesto a la sociedad es decir con un patrón distributivo el que considera la sociedad española pero a mí me parece que hay que arrancar o sea que establecer un punto ese punto de necesidad de gasto en vez del cálculo de si hay tantas recuperaciones de corazón o menos o cuanto si permite un inicio más fácil porque como ha dicho Paco esto es el punto estático pero después hay que ver cómo evoluciona la dinámica es lo que ha dicho que primero decides lo que gastas y luego tienes que ver lo que ingresa es lo que ha dicho nunca es lo que todo que pensas que primero tienes que ver lo que tienes y lo que puedes tener cerramos ya este punto cerramos ya este jorgo jorgo no Gracias.